a la comunidad saludos por acá todos de pues como siempre aquí estamos haciendo trading en vivo en temporalidades cortas en el gráfico de big time ok temporalidad de 5 minutos 15 minutos lo que yo quiero que ustedes aprendan y puedan apreciar en un futuro sea más adelante que todo lo presente que realicemos en corto tiempo ok siempre tiene que cumplir esta condición ustedes ven siempre no me importa el gráfico no yo lo que quiero que en la comunidad gratuita en el disco me avisen antes de que el gráfico de una hora empecemos a girar de acuerdo antes una vez que eso termine o empiece a claudicar como lo va a hacer en las próximas horas yo en temporalidades más corticas voy a ir operando estos movimientos de divergencias de acuerdo se puede hacer sí señor se puede hacer bien sea nosotros especulando el máximo anterior o en el transcurso el desarrollo de esa prueba probable de su vida ya que yo voy a contar con múltiples divergencias alcistas desde temporalidades de un minuto la de 3 la de 5 y posiblemente en 15 minutos de acuerdo pero eso es una probabilidad ok porque especulamos a un 3 de un posible rebote al alza vamos a ver cómo nos va en el transcurso de los de los próximos de las próximas velas de 5 minutos acompañado a mi temporalidad mayor que para mí mi temporalidad mayor en corto es el gráfico de 15 vamos a ver si nos hace doble valle rojo o sube un poquito y salimos al 10 nosotros saliendo para 1 por ciento su 1 por ciento salimos para esperamos el otro recorrido salimos y así vamos de acuerdo entramos por 16 50 51 va poquito va poquito a poquito a poquito estamos hablando con poquito capital para margar tanto de acuerdo entonces ya saben vamos a ver el desarrollo si llegan 1 por ciento salimos con el 10 por ciento ya que estamos tratando a 10 x que nos vemos y los vamos vamos a ir viendo cómo se vayan desarrollando si llegamos al tejer solamente al al profe perdón le estaría obviamente compartiendo que ya llegó al profe ahorita ahorita lo mejoramos eso bien ahorita mejoramos eso bien porque no me sea como estoy en yo parece que yo pero no hay estándar sino en la otra opción entonces sí ok listo señores ya tocó mi profe 1667 ahí va caracha ahí va se dio el resultado que queríamos lo más importante si ya llegó el profe ya llegó el profe igual entonces primero eso es la forma que el profe igual World Warwick se dan todo eso sería igual ustedes bueno bueno estará en la casa o e el que